Damas y caballeros, queremos jorinar adelante para todos ustedes en esta bonita subrogación vamos a presentar ese bonito tema y ese tema se lo quiero dedicar a toda la líder bandota para la Erika Petosa para que baile y goce y fuma de la masa pestosa ese bonito tema que se lo queremos dedicar también a mi gran amigo el Pecoso Music uno de los bonitos temas que yo quiero que tú bailes y goces se llama, se titula El llanto de mi guitarra, escúchalo Desde que escuché este bonito tema la primera vez me enamoró esas bonitas guitarritas el llanto de las guitarritas para mi amor Pili toda la gente de Santa Cruz a Chocopan para que lo ven y lo gocen toda la líder bandota todos los bocaleros todos los malditos guardios para que lo ven y lo gocen ya sabor se suelta chiquita taca 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 pirata lisa venga el sabor por el famoso Charlie y su pequeño Emilio oye sal amelito llego toda la líder bandota los famosos Solecitos Erika Para Marco Dávila Y todos los que faltaron Para Taxi Rojas Junto orgulloso Tesser Ranchero Orgulloso de ser canadalito 26 26 26 Todos los buenos Allí Gómez Tocayo Discomóvil Alexis Discomóvil Alexis Saludos 69 6 9 6 6 6 El número gachondo Sabroso Taxi Tellez Ahí está para el pequeño bebé Axel Así El famoso solecito Para Emilia Calle Gólez Belín Los señores Belín Saluditos La famosa vaquera Ahí llega la famosa vaquera Ya presente con nosotros Ahí está para el famoso chuchín Ahí está para Pejada La tremenda Carlita Venga 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 Que bonito es el tema Oye los Que soy de chiquita Para el pecoso Oye tu tema Gárdalo Óyelo Para Pili Gómez 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 Mamacita ¡Como me encantan las guitarritas sabrosas! ¡Pero como me encantan estas guitarritas! ¡Como me encantan las guitarritas sabrosas! 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 el día de hoy joven